¿Dónde vamos? San Juan ¿Por dónde? Pues por el puente lineal y después el... ¿Por dónde? Por detrás Bueno, el parque central, el centro de convenciones y por ahí, para San Juan Llega Ok, son las 3 y 37 y no nos hemos ido todavía Porque primero íbamos a ir Patricia y yo Pero después se unió Sammy y Karina Y están buscando las bicicletas en casa de Sammy y Karina Se están traigando demasiado Obviamente no habían parado Van a parar en el puerto a llenarla de aire Para después vamos a salir Así que esto continúa Las mejores son las que uno puede frenar con el pedal Bien tiempo Seto las bicicletas de siete Enhorita ¡Gracias! 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 Se nos acaba de explotar una goma, señoras y señores. Y acabamos de salir. Y acabamos de salir. ¡Gracias! ¡Gracias! Las gomas de ella no tienen aire. Ninguna de las dos. Y tienenle la goma. Y que... está más rara la bicicleta. Que ella no sabe si las llaves de la bicicleta están ahí. No. ¡Hola, Gigi! ¡Hola! Pues, Gigi, fue muy amable y le preguntó a su vecino que nos prestara una bici. Están ahí las llaves. Y no hay que estar en una bici. Mira, este es el vecino. Son los bikers. Necesitamos como que unas bocinas también amarradas aquí. Ahora sí, el próximo intento, el verdadero. No se va a explotar ninguna goma y no va a pasar nada malo. Y vamos a llegar a algún sitio. En el camino. Si. Sería. Ciencias. Ciencias. Claro que no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.